El Dios Misericordioso El Dios que se ha enamorado de ti Y tu te has dejado enamorar Y le ha respondido a eso Entonces Encontraras un Dios que es amor Un Dios que es relación Un Dios que es apertura Un Dios que es vida Si tu tienes la imagen de un Dios Que es pues que castiga Entonces encontraras El Dios pues que castiga Encontraremos el Dios Del cual tenemos la imagen Y cultivamos la imagen Ciertamente Cristo nos propone La imagen de un Dios Misericordioso Ciertamente Hay un disgusto Porque en el último caso Parece que no sea Misericordioso Bueno hay que entender lo que es Misericordia sencillamente Pero también es el Dios que recoge Lo que nosotros Dependemos Él recibe Lo que nosotros le ofrecemos Y si nosotros le ofrecemos Maldad Pereza Flojera Egoí Ningún compromiso En la vida Entonces Contenemos un Dios así Egoísta Que no le interesa el Dios Que no le entiende Ninguna pasión Pero es el fruto Digo entre comillas De nuestros Entonces Hay que trabajar Sobre nuestra visión De Dios Y desde donde Desde la Palabra de Dios Desde Saber leer el Evangelio Y alimentar nuestra vida Constantemente Para que en el Evangelio Podamos descubrir este rostro De Dios Segundo paso Nos da la reflexión Es la del Cierro El Cierro Que encontramos ya En una parábola de Jesús El Cierro No es la salariada Recuerdan la parábola Del dueño de la viña Que a toda hora Cada dos horas En realidad Sale a buscar Obreros Para su viña Estos obreros Concretados Son los obreros Son los pagados Allá Al tiempo de Jesús Eran pagados Al final de cada día Se les pagaron Y en las normas De la aplicación De los mandamientos Se decía esto Que había quedado El justo salario Al final de cada día Que era una moneda En ese tiempo Ya Pero había quedado El justo salario Al final de cada día Eran los salariados Ellos iban Trabajaban Y se iban Vieron los contratados El Cierro No es el contratado El Cierro Es el que Ha hecho suyo El interés del padrón Trecomito Recuerdan los Cierros Deudores Siempre de la parábola De Jesús Que uno Que debía Como Como Diez mil Drama O talento Y el otro Que debía Unas monedas A este segundo Cierro A este Cierro Entonces Decíamos Los Cierros En este caso Son como Administradores Eran como Príncipes Que administraban Un territorio Por cuenta Del poder El Cierro El Cierro Cierro Dios Es tuyo Señor Este es el Cierro Este es el Cierro Este es el Cierro Este es el Cierro El Cierro es llamado Cierro El Cierro Para que se reconozca El Cierro El Cierro El Cierro Sube 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 El don Que hemos recibido De Dios Su Espíritu El Espíritu de Dios Este es el talento Esto es lo que Dios Nos ha dado Cuando Al comienzo De nuestra vida Del bautismo Ahí nos ha dado Estos talentos Para que Para que nos vamos Crecer Para que nos vamos Multiplicar Con todas Nuestras capacidades Y exponer Nuestra vida A servicio Y multiplicar Estos talentos Que Dios Nos ha dado Este Espíritu De Dios Es Más que Capacitar A la persona Los talentos Son el Espíritu De Dios Que se nos ha dado En medida distinta Conforme A nuestra capacidad Y hacer crecer Este Espíritu Eso es el Cierro No lo sabe Ya Ese es lo que El Cierro Nos llama A pedir Hacer crecer Este Espíritu De Dios En nuestra vida Es interesante Al final Él les llama A estos Cierros Y A ver las cuentas Quiere ver Lo que sucedió No le piden Un cuento Los cinco talentos Ni lo que han ganado ¿De quién han ganado? Lo dirán En claridad El primer y segundo Señor me has confiado Cinco talentos Aquí están los otros cinco Que he ganado Yo he ganado Evidentemente Dios encima Pero no le piden La devolución O lo que has ganado Y los talentos No Queda con la persona ¿Por qué? Porque la fe Que hemos servido Este compromiso de vida Que nos ha hecho Servidores Y no peones Nos ha hecho En este sentido Personas Que han hecho Propio Este proyecto De Dios Hay mucha reflexión Más que está En esta linda palabra Y damos a Dios Que nos ayude A ser verdaderamente Servidores Suyos Y como María Podamos decir De aquí El Cierro La Cierro El Señor Es lo que nos ha aumentado El Cierro